La casa que no paraba Para sostener el pasado, el último día No me dejas Y yo siempre, siempre, siempre La casa que no paraba 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 Sostenete Sostenete La casa que no paraba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que los niños aprendan del arte Jamás quieran salir a ganar El gol, el gol nunca importó Las causas de ellas Nos llevan contra el gol ¡Gracias! 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 Vamos con신 tu conception Te voy a veros No sé, no sé, no sé Durante el año que no va a pasar No sé, no sé, no sé Traje de colores como hoy Los chicos, sin esquinaos Ojalá se enamoren, ojalá se enamoren Los chicos, sin esquinaos Ojalá se enamoren, ojalá se enamoren Los chicos, sin esquinaos Ojalá se enamoren, ojalá se enamoren Los chicos, sin esquinaos Ojalá se enamoren, ojalá se enamoren Los chicos, sin esquinaos Los chicos, sin esquinaos Los chicos, sin esquinaos Los chicos, sin esquinaos Ojalá se enamoren Los chicos, sin esquinaos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!